Es una valoración bastante negativa, consideramos que los datos que hemos conocido hoy nos sitúan ante la dura realidad que caracteriza el empleo en Castilla-La Mancha. Un empleo que está muy vinculado a las campañas del momento, con picos de contratación a los que siguen picos de desempleo y de crecimiento del paro registrado. Y así es imposible construir proyectos de vida y proyectos de futuro. Nos parece un mal dato que apenas baje el paro en Castilla-La Mancha en el mes de diciembre, que suba entre los hombres en más de mil personas. También nos parece muy mal dato el crecimiento del paro en términos interanuales, ha sido un crecimiento muy destacado. Y por supuesto nos parece un dato pésimo el hecho que de casi un millón de contratos que se han registrado a lo largo de 2019 en Castilla-La Mancha, apenas un 8% han sido contratos indefinidos. Es decir, que de un millón de contratos registrados, solo un 7 y pico por ciento se han contratos indefinidos. Es una muestra más de la precariedad que hay en Castilla-La Mancha en el empleo. También nos parecen malos los datos de afiliación a la Seguridad Social. Es cierto que ha mejorado la afiliación media en el mes de diciembre, pero este incremento se debe exclusivamente a la afiliación en el sistema especial agrario. Y esto se debe a la campaña de la aceituna, que evidentemente es una campaña efímera. Mientras, en el régimen general, donde está la mayor parte de las personas asalariadas, se han destruido más de mil empleos en el mes de diciembre en Castilla-La Mancha. Ante esta situación, desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, consideramos que es necesaria la acción política que revierta estas situaciones de precariedad y de desigualdad. Necesitamos un reparto justo de la riqueza que sí que se está generando en Castilla-La Mancha. No somos una región pobre, pero necesitamos que este reparto llegue a las personas. Porque si no, no podremos construir ni futuro, ni región, ni la gente de Castilla-La Mancha tendrá incentivos para seguir en esta comunidad autónoma.